hola a todos soy el maestro espiritual chamán brujo santero marcos de león como siempre mostrándole lo real que hago yo en mi manipulación y en toda mi experiencia y mi don para el beneficio de ustedes que están esperando problemas de amor problemas económicos yo tengo la solución soy pactado hijo de lucifer tengo procesos garantizados donde usted lo único que tiene es prestar atención si disponibilidad mucha fe y el resto déjenmelo a mí yo les muestro con cosas reales soy maestro espiritista y créame que lo que hago lo hago muy bien invito a que miren mis redes sociales mis canales de youtube página web mis páginas de facebook twitter instagram ahí se van a dar cuenta quién soy yo tu maestro marco de león la solución a todos tus problemas deja el miedo y cambia tu vida